En el marco del cuarto seminario internacional de la red Pigler, ampliando perspectivas sobre el desarrollo infantil, la alegría de crecer desde las propias posibilidades, asistieron como invitadas especiales la directora de Fundación Pigler, Ana Tardós, junto a Amy Pigler, la doctora Anne Santo, y la psicóloga y docente psicomotricista Mirta Chocler. Ellas visitaron la red local de atención a la primera infancia de nuestra comuna, junto con actores activos en el ámbito de la salud y la educación. Como la red Pigler, que es una organización de todas las personas que trabajan en esta línea, está organizando este seminario, llegaron a Chile tres invitadas bien importantes de esta línea de trabajo, que son la señora Ana Tardós y la señora Agnes Santo, que ellas vienen de Hungría, que es de donde nace esta línea, por los estudios de la doctora Amy Pigler, y está además Mirta Chocler, que es una doctora en psicología argentina, que ha trabajado toda esta línea en América Latina. La experiencia que están haciendo acá en esta comuna es histórica, no solamente en Chile, también es un ejemplo para nuestro país, para la Argentina, seguramente hermanados desde muchas ideas, desde muchas experiencias, desde muchas luchas, desde muchos obstáculos, pero vale la pena porque los niños que nos necesitan y los adultos que cuidan a los niños, los adultos responsables de los niños, también necesitan nuestro cuidado, nuestro respeto y nuestro reconocimiento. Desde el año 2009, que profesionales de nuestra comuna trabajan en la línea de psicomotricidad operativa, tanto en los establecimientos de salud de la comuna, como en los jardines infantiles, donde los niños viven una experiencia que se llama Talleres de Juego Libre, orientado a favorecer el desarrollo de la pequeña infancia para niños de 0 a 4 años, y que se enmarque en el programa Chile Crece Contigo.